En el barrio San Joaquín de Medellín hay una fundación que alberga a niños cuyas familias no pueden hacerse cargo de ellos. Allí los niños viven, van a estudiar, cuentan con alimentación y todo lo que requieren sin pagar un solo peso. Sin embargo, por los requerimientos de las autoridades, muchos de los menores han tenido que regresar a sus barrios, pues la normativa vigente exige un mayor espacio por cada menor. Las imágenes de los menores de edad que se publican fueron autorizadas tanto por la fundación como por los padres de familia. La bonita labor de esta fundación y la necesidad que hoy tienen en nuestro radar urbano. María Ángel, Juan Esteban y Lisbeth viven, estudian y crecen juntos, tienen algo en común, hacen parte de la fundación Antorchas de Vida. Allí llegaron porque en su condición de vulnerabilidad, sus familias decidieron acudir a la institución para sacarlos de un entorno que pone en riesgo su formación y crecimiento. Ellos están acostumbrados en su entorno a ver violencia, drogas, todo esto que pasa en Medellín, que no es ajeno a todos nosotros. Entonces ellos vienen acá como para que sea una medida para que ellos estén protegidos y acogidos y puedan ser como restituidos a aquellos derechos que de pronto se les han sido vulnerados. Hoy, con sus otros compañeros, tienen rutinas diferentes. ¿Cuándo hacemos desportes? ¿Cuándo hacemos desportes? ¿Cuándo nos sacan a los paseos? Andamos al parque. Aquí aprenden a leer, a compartir, a ser mejores personas, para que cuando vuelvan a sus barrios puedan reflejar algo realmente diferente. Estudiar. Valores. Respeto. Actividades. Caer. Responsabilidad. Amor. Lo interesante es que la labor no se queda encerrada entre las paredes de la fundación. Nosotros acá también formamos en el liderazgo y lo que nosotros buscamos es que ellos transmitan lo que acá se les enseña. Es muy lindo que en las casas ellos mismos les digan a la mamá, no mami, tenemos que organizar la casa. Es que en la fundación no se enseñan a organizar la casa, entonces hay que organizar la casa. Mami, tenemos que ser cultos y no podemos decir groserías. Son 38 menores que viven en esta casa que ya les quedó pequeña, pues no solo ellos crecen, más niños podrían hacer parte de este proceso si tuvieran una sede más grande. No cabemos, por así decirlo. Entonces, por eso necesitamos otra sede, para poder acoger los niños internos y estos niños semi-internos que tenemos y poder acoger también hermanitos de los mismos niños que están acá dentro de la institución. No podemos cambiar todo el mundo, pero sí podemos cambiar un pedacito de mundo que nos tocó. No es un secreto. Medellín tiene altas cifras de desigualdad, familias enteras que viven en pobreza extrema y miles de niños que por su entorno corren altos riesgos. La misión para ellos es conseguir los recursos necesarios para cambiar de sede y abrirles las puertas a esos niños que solo necesitan una oportunidad para que en un futuro puedan convertirse en los encargados de generar una verdadera transformación. ¡Gracias por ver el video!